Música cuando la lluvia era fuerte pues si no daba entonces decidieron hacer lo que hay ahora que es un paseo, un muro de contención y la barrera al agua hasta allá arriba entonces el agua ya siempre va hasta allá arriba todo esto lo hizo en las obras públicas en las obras públicas o de aquí tal quien se lo dirigía y mi amigo no es eso que venía que carros a los señores esto no lleva más loco como carros que se lo manda y ahora no total que si que no que si que bueno ya veremos no sé pues no no lo digo porque aquí lo malo va a ser en tu ramita bueno pero vamos a estar un poco vamos a nosotros un momento si no por eso a veces usted me entiende por donde te puedes poner nada más para luego yo te dejo en la misma puerta las mitas seguro vale 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 ahí tengamos que poner a los muros para que puedes ya 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 ¡Hola! Ah, sí, la bicicleta, sí. Ahora me dieron el vehículo. Sí. Se presentó Sevilla conmigo. ¿Cuánto tiempo? Sí. En Cana. Se lleva el racismo. Se lleva el carro. Se lleva la plata. No, no hombre, yo. No lo digo porque no sé si va a vivir que la fiesta va a durar. ¡Ay! ¡Manuel! ¡Que me llaman! ¡Ahora! ¡Tenemos el martes por la mañana! ¡Ah, oye, se quedan todos los que! ¡Ven! 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 Este es el momento delau de la La Malaya de Ayvez, de la Virgen Sabina. Este es el momento de la semana que era que se para ver aquí. Aquí mismo. La canción de... de SOS ¡Qué bonita parece! La canción estáses de... de SOS Nos he cantado a worldwide y me escucho hoy. ¿Te ha hecho de nuevo? ¡Ay, ay! ¡Ahora! ¡Y... ¡Fres! Es que de San Lujo se ha ido con la Armada. ¡Ah, es que de San Lujo! ¡Pues de San Lujo! ¡Buen vino! ¡Buen vino! ¡Manzanilla! La segunda es de Tiana, no, Tiana no, Tiana es de sexta, por tiempo, y esta es de 1806 o así, o así, porque en realidad es que lo encontró en el centro. Un lado va otro, entonces en un lunes por la mañana, porque resulta que se preparaban 40 o 50 años. Cuadrados de Mediacorrique, cuando llegó la Virgen, recorrieron a los almonteños incuriosos y la llevaron en Holanda hasta la Virgen, y los almonteños dentro de los hermanos, de Mediacorrique, la metieron en la Virgen, y la urbanizó un piso. El otro no es, ah! Por eso es que ahora yo me la puedo tener. No, hay que llegar ahora, ahí en la... En la Armada de Jullu, para la derecha, y la primera que va abajo, y ya está la saluca. ¿Ucreés la que baja? no necesitan una distancia bien bien el otro otra calle para rezar ¿estas lo que se llama? ¿estas tú y yo a buscarme? ¿no? ¿se sabe dónde es? ¿y lo traigo o no? no, yo no lo he llevado ¿ah no? ¿no? claro no es que no lo he llevado vale vale Entonces, 70 ya es un número. Hay solamente 10 números con 70. Algo de 70, quizá yo cuando lo trajo ahí. Pásalo, pásalo. No sé si hubiera pasado ahora o no, ya no se puede decir. Apenas empezó esta caída. Sí, claro. Yo sé que cuando acaba la plaza de la ermita, donde están las hermandades, que veníamos mirando las hermandades, donde está la amiga de la gente, la montaña, que es tan simpática. ¡Bes! Yo al final le estoy mirando el extremo, yo me miro a la derecha, porque es capaz de que me diga el número, después será 33. ¡Bes! 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 De laاف! ¡Bes! Mira ahora, me acuerdo con la rocita… Eso es la rocita… Eso es la rocita, o sí. Muy anjo. Y hay un paseo ahora por aquí… …míralo… Sí, sí, eso conozco. Un amigo, un arquitecto, él construyó todo esto y construyó, este paseo, él me ha regalado el ayuntamiento, porque él era el jefe de la reputación. Él me ha regalado el ayuntamiento, porque él ha regalado el ayuntamiento, pero el ayuntamiento podía regalar un terreno y no pasamos nada. Hay que tener cuidado con el ayuntamiento, que no se ha regalado el ayuntamiento, pero el ayuntamiento podía regalar un terreno y no pasamos nada. ¿Cómo no vas a explicar estas cosas? No se puede. No me llaman. Esto es demasiado. Para mí también. Este tiene un montón de cosas a través del cerro. Nunca le voy a sacar. Aquí están. Sí, están. Porque no sé si está la familia. No lo sabemos. Es un señor. Un año pasado vino la casa, montaba el alcalde, y cada año lo saludamos. A la derecha gira. Este año, a ver cómo estará, porque el año pasado ya vino y no sabemos. El camino de costa. ¿Cuántos caminos? Sí. 86. Y monta a caballo todavía. deliver. Bueno, ya está. De tarde, ye arriba, llegamos. mer辞andale. ¿Oleda? Recordad. ¿Cuántos caminos se grandes? ¿Cuántos caminos se grandes? Lasอกamos el alcalde. ¿Cuántos caminos arriba? Una es opa cuando cuatro personas звонcanada. Se agilizan mucho After a caballo, que se intentóSM. Un par Faro contra Pte Froh web en casa, ¡Que am pasamos,